Espera, ¿qué isla es de más allá? Taravich, este es el santuario mágico, ¿quieres verlo? Sí, claro, Rar. Oye, los dos se me olvidó a ver, hijo de... Oiga, Piloseos, el 5 de agosto es el cumpleaños de Musapum. Ay, sí es cierto, Huesuda, hay que preparar el pastel de Musapum. Oiga, Huesuda y Piloseos, yo soy Teremente, yo vengo de la isla de Psiquica, ¿quieren visitar a esa isla? No podemos Teremente, esa isla es una mierda. ¿Qué me dijiste, Huesuda? Que es una mierda que no te has dado cuenta, hijo de... Si me dices esas groserías te golpearé con una piedra. No pararé de decir groserías y no me golpes con una piedra si no te pego, hijo de... Entonces eres una grosera conmigo. Oye, no se pelen, es hora de calmarse, Huesuda y Teremente. Tú cállate, hijo de... eres una caca fea. Gua, gua, gua. ¿Qué está pasando aquí, Huesuda y Teremente? Nada Musapum, es que Huesuda me dijo un montón de groserías. No es cierto, es solo una pelea. Otra grosería me dijo Huesuda, pero... ¿pero qué? Hay un comercial hace dos meses, mirenlo. ¡Gabla, gubla, 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 ¡Huzzah! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Huzzah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!